Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches, hemos llegado al final de este día sábado, día en que ya vamos preparando, cierto, el día de domingo, día del Señor. Precisamente escuchamos en las lecturas de este día la controversia de saber de dónde viene Jesús, de dónde ha de salir, ya que se le llama el Mesías a Jesús. Y se produce la controversia, pero si este es garileo y dice que tiene que nacer, cierto, en la tierra de Belén, la tierra de David, tiene que ser judío, tiene que ser de aquí, tiene que ser de allá, cumplir tal o cual expectativa. No podemos poner expectativas a Jesús, no podemos moldear al Mesías a nuestro querer. El Hijo de Dios ha venido en la simplicidad humana para redimir a la humanidad y eso nos basta. Eso es lo importante, no si tenemos un Jesús alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno, no. No, si nació aquí o nació allá, no importa, si es rico o si es pobre, tampoco importa. Lo que importa es que Jesús vino por ti y por mí, para nuestra redención y para abrirnos las puertas del cielo. Que el Señor nos regale un sueño reparador y un buen descanso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.